¿Sabes mi amor? Con el mismo cariño, las mismas caricias que lo hice ayer Y es que tú siempre fuiste mi único motivo para seguir Cuando morir me sentía, me daba más ganas de vivir Cuando la gente se reía, decían que solo era un soñador Pues siempre creíste y me diste mucho amor Te dije mi amor, siempre te amaré Con el mismo cariño, las mismas caricias que lo hice ayer Aunque pase tiempo, aunque el tiempo pase ¿Sabes mi amor? Siempre te amaré No me importa lo que piensen, tú eres todo en mi existir Aunque pase tiempo, aunque el tiempo pase Tú sabes mi amor, siempre te amaré Pase lo que pase, tú siempre serás la dueña de todo mi ser Aunque pase tiempo, aunque el tiempo pase ¿Sabes mi amor? Siempre te amaré No hay motivo en esta vida que me inspire Como tú lo hiciste ayer Aunque se rían, aunque critiquen, nadie me apartará Aunque pase tiempo, aunque el tiempo pase Jamás de tu amor Aunque pase tiempo, aunque el tiempo pase ¿Sabes mi amor? Siempre te amaré Cuando morir me sentía, me daba más ganas de vivir Nena, aunque el tiempo pase ¿Sabes mi amor? Siempre te amaré Aunque esta vida no sea la eterna Mi amor, yo siempre te amaré ¡Rico, mami! Tú lo sabes, bien lo sabes 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 ¡Hey!